Vamos Stratus, pozo de la asfixia Bonito lugar ¿Qué asesino no saldrá esta vez? Pues, hombre, la enfermera no es por los ganchos Vale, perfecto, pues entonces a ver qué ganchos son No sé, tú sabes, yo solamente sé identificar los de la enfermera Está por aquí Hay alguien haciendo su motor por aquí Eh, ha pillado uno ¿Qué ha pillado uno, tú? ¿Joder? ¿Este eres tú? Es el... Hostia, es el invisible ¿Qué dices? Pues yo no le he oído las campanas No, no, es que va sin invisible Pero es el invisible, lo tengo aquí delante De hecho acaba de caer el tío justo aquí delante Sí, lo acabo de ver Vale, pues nosotros no estamos terminando un motor aquí, eh Se lo lleva a la casa Coño, pero si estoy contigo, melón ¿Qué dices? Si acabo de ver vuestro motor Ah, pues entonces Hay uno que tiene las mismas habilidades casi que tú Y va de gafitas y todo también Mira, ese... Mira, cuando son ganchos con vendas Sí Es el invisible Vale, 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 vale Se lo ha escapado, eh Sí, eso tiene pinta Eso estaba viendo ahora mismo Escúchame, hay un generador Hay dos generadores aquí juntos Mira, yo tengo uno aquí En la niebla Mira, estoy con mi doble Con tu doble La he pillado, la he pillado Vente, vente, vente Yo estoy haciéndome uno aquí, eh Yo con mi doble Donde están los troncos estoy yo Vale, me acaba de explotar O sea que me voy ¿Dónde estáis vosotros? Haciendo los unos en el medio En el medio Sí, justo en la cara del asesino Vale, he visto que habéis salido corriendo Sí, le veo al asesino Se va, se va, se va por el que está herido No, se va por mí ¿Va por el que está herido? Ah, no, 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 no Vale, sí, sí, ya lo he visto, ya lo he visto Vale, venga, vamos a continuar Madre mía, nos estamos haciendo en su cara, eh Espera, que voy Puntos Corre, corre, corre Uy Como rapillo juntos, eh Vale, vámonos Ven por aquí Que aquí había otro ¿Me sigues? No, 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 no vayas por ahí Que tal Hostiazo Si, yo no he sido Hostiazo, claro No, no, al otro Vale, vale, vale Se va por la ventana Escucha ¿Qué? ¿Por dónde andas? Eh, justo por la ventana Donde entraba aquí ¿Me ves? Aquí, aquí Le veo Espérate porque está detrás del otro, eh Sí Le va a hacer otra vez el lío por la ventana Sí, se ha metido por la ventana otra vez Pues voy a aprovechar y me voy a mirar, eh Me voy a hacer la pared de atrás, eh ¿Hacia qué pared de atrás? Hostia, pasa por mi Del motor en la que estábamos La pared de atrás Bueno, espérate Porque, mira, ¿ves los troncos? Sí Voy a los troncos Vale Sí, ahí es donde te he dicho Ah, mira, mira, mira ¿Ves ese aquí? Sí, mira, aquí hay un motor Este es el que estaba haciendo yo Vamos a hacerle, vamos a hacerle Que veamos Dos motores hechos ya Vamos, vamos Deberíamos curar a nuestros compañeros también Si podemos Sí Lo que pasa es que no estén en persecución Si no Mal rollo Vale, estoy vigilando por nuestra espalda Sí Y la he cagado Vale, que bien Sí, sí, totalmente Sigue arreglando, hijoputa Ya, ya, estoy intentándolo Ahora viene ¿Nos la jugamos? Vea, va No, no Para, ahora ya no Uy, Dios mío Uy, Dios mío Yo te quedo detrás de una piedra Vamos Uy, Dios mío La que me ha faltado Estratos, hijo Uf, no me ha visto de milagro No me ha lio el cagado del culo Pues no sé por qué Me ha visto Hijo de puta Me ha visto ¿Hacia dónde vas? Hacia aquí Hola Hola Has fallado Toma No Qué cabrón Te ha tirado, te ha tirado Lo he visto Lo he visto Me voy No La verdad es que para qué me voy a molestar Es decir, un gancho aquí al lado ¿Dónde tiene el gancho? Ahí mismo Ah, no puedes pasar por ahí Pero qué parguela, eh Y me tiran suelo Qué cabrón Como ya lejo más Así me da tiempo Estoy aquí contigo, eh Vale, vale, vale Oye, ¿ves a nuestros aliados? Eh... Sí, uno está un poco lejos Están los dos lejos ¿Se están haciendo algún este? Sí, hay uno que sí Vamos 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 Sí, señor Al lado Buenísima Pues corre, corre Que se han hecho un generador Vale Perfecto ¿Va detrás de ti? Eh... No Creo que lo he perdido Me he metido por la ventanita esa de antes ¿Te acuerdas? Sí O por ahí me he metido Está aquí conmigo Y ese Vale Voy a ver Es que no sé ¿Sabes? Si está la ventanita Se ha mirado, ¿no? Estoy en el motor en el que nos estábamos haciendo Ah, vale Y sigo ahí En el mismo motor que nos estábamos haciendo Aquí Está medio hecho ya, eh Espero que me ha visto ¿Se lo has liado? Se lo estoy liado Que flipas ¿Qué? ¿Ahora qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No, ya tú! Vamos Vamos, ven Ah, vale, vale, vale Que este no eres tú Qué susto, tío Creía que me las te habías traído aquí Me voy Me voy porque ahora sí que viene Más vengativo que nunca Yo estoy curando a uno ya, eh Vale Vamos a ver si te puedo curar ¿Por dónde andas? Que te he hecho una mano Eh En los troncos ¿Estoy yo en los troncos? Y yo estoy llegando Vale, y el asesino te persigue, ¿no? Por lo que veo Sí, más o menos ¿Dónde estás? En los troncos ¿En qué parte de los troncos? Aquí Bueno, si te va a ir persiguiendo el asesino Que no sabe Que me ha perdido Ah, vale Me está dando vueltas Perdón, perdón Le he hecho unas liadas, chaval En una madera Oye, no vendrá hacia aquí Sí, viene Sangre fría, sangre fría, Stratus Estaba mirándonos allí Como nos curábamos tú Y ni nos ha visto, chaval Vale, vale Venga, solo me falta curar a Ignacio Tú y hago la triple feed Ahí, ahí, ahí Vale Madre mía, tú Me ha lanzado un rayo Tú ves Cuidado, cuidado Está por aquí Vale, queda un generador, Stratus Un generador ¡Uno! ¿Vale? Vale, vale Y si curáramos a Ignacio Ya sería la hostia Bueno, si le encontramos lo primero Sí, sí Oh, ha pillado a Ignacio Ignacio ha caído, tío Pues corre ahora Vamos a aprovechar Vamos a hacer un motor Está lejos Busca, busca ¿Dónde hay un motor? ¿Aquí dentro no suele haber un motor? Ahí, ¿dónde va este? Corre, vente, vente En nuestro momento Vale Los tres además Lo hacemos en un pliki Vamos Perfecto Vamos Buah, en todo el blanco, chaval Perfecto Vamos, que nos lo hacemos Se va Se va a salvarle Ah, vale, vale Pero está bien hecho, está bien hecho Es la técnica Perfecto Vale, veo al asesino, eh Veo al asesino Está campeando Campeando al muerto Está, eh Vale Voy hacia una puerta a abrirla, ¿vale? Vale, yo también Voy hacia otra Igual vamos a la misma Yo la estoy abriendo ya No, no vamos a la misma Entonces sí, es la misma Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Pues nada, vamos a intentar salvarle al tío ¿Qué pasa? Sí Voy a intentarlo Vale, esta puerta ya sabes que está abierta Voy a intentar Vale Intenta abrir la otra también La otra pues también Es que la otra está más cerca del tío Que la otra está al lado de él Es por eso Está campeando de verdad Buah Pero a lo bestia, creo La ha dado al compañero A lo mejor podemos olvidarlo Vamos Lo saco Vale, venir hacia esta puerta Corre 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 Pero párate que te cures, Melon ¿Dónde vais? Ya, ya, ya Pero si lo que quiero es curar a este Párate ¿Pero dónde va? No sé ¿Dónde va, salma de Dios? Vamos A ver Ahora Sí, señor He usado mi habilidad esa de Lo conseguiremos La puerta está abierta Sí Esta es esa de allí, ¿no? Está a la derecha, ¿no? Está por aquí ¿Me sigues? Sí Sí, sí sé dónde está Lo que pasa es que estoy viendo a ver si se nos sigue Está aquí la puerta abierta Falta el terter este ¿Y ese dónde está? Si le curamos y salimos los cuatro sería la hostia Pues ya ve, chaval Toda la humillación No sé No viene No Vale, este ya ha visto la puerta Este va a salir echando patas, ¿o no? Ah, no, no, no No sé dónde estará Lo mismo está con la otra puerta No sé Dice que salgamos tú Dice Hazte con la mano Sal tú, sal tú Sal tú Vamos, vamos ¿Dónde estará, tío? Oye, ya que nos queda poco Me voy a pillar un cofre de aquí que hay Así me lo llevo Aquí va a hacer la puerta ¿Dónde está? No te vayas, que te juro No te vayas No, 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 no Bien, bien, bien hecho, compañero Vale, estamos curando aquí la puerta de salida Salimos los cuatro Y curaos a tope Mírale, ya está curado Bueno, chicos Bien Cuatro soferientes Vamos Fiesta de la linterna Fiesta 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 Como venga el asesino Tú se ha partido la polla Asesino No viene, tío Yo creo que ya se ha resignado O no ¿Dónde estará? No viene Mírale, mírale Está por allí Viene, viene, viene ¿Dónde? ¿Viene? Sí, sí Está por allí Vale Los dos ya han huido O sea, les ha faltado tiempo Mira, mira, viene, viene Vamos a intentar ¿Dónde está? Vamos a intentar cegarlo Ponte aquí Vale Ahora Alumbra Dios, chaval Yo me he salido He salido entrando para adentro He salido entrando para adentro Una cosa súper rara Sí, sí Una cosa rara Me ha pasado a mí lo mismo, tío ¿Te imaginas que no se buguea Nos tira al suelo? Buah, sería una putada, eh Nos cagaríamos en todo, tú